¿Qué es Jaber? Jaberín, vengas en buena hora a Latino 21, el canto único de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en lengua sefralbí. Hoy nos topamos con una musafir muy especial en Tel Aviv, Israel. Sarika, ¿qué es Jaber? Todo bueno, merci. Sarika, antes me dijiste que naciste en Tel Aviv. ¿Puedes contar un poquitico de tu chiqués en Tel Aviv y de cómo te empezaste el ladino? Sí. Nací en Tel Aviv. Mis parientes vinieron de Salonique antes de la regla, en 1933. Ayeraron en, cada uno aparte, ayeraron en Tel Aviv. Aunque son eran de los dos de Salonique, se encontraron en Tel Aviv y se cazaron. La familia que no atras en Salonique y casi todos se experimentaron en Auschwitz. Yo nací en Tel Aviv. Yo tenía dos hermanos. Hoy tengo solo uno. Nacimos en Tel Aviv. Mis parientes moraron primero en el Cartier Florentín. No sé si... No, no conozco nada de Tel Aviv. Ama, para los que no conocen y nos están sintiendo ahora. El Cartier Florentín se estableció... Y antes de Salonique, la familia Florentín, eran muy, muy familia grande y rica. Vinieron antes de la regla, en Tel Aviv. Y formaron un cartier que casi todos los selaniklis, los griegos, judíos, que estuvieron a la Palestina. Antes era Palestina, no Israel. Establicaron este cartier y ahí casi todos moraban ahí en Florentín. Era como un cartier chico, Salonique la chica. ¿Ya se puede decir que se conocieron? Ama, no fue totalmente un accidente, por más de que moraban en el mismo cartier. Cartier, sí. Ahí se casaron. Ahí dos de mis hermanos nacieron ahí. Y después, moraban dos familias en un apartamento. Las condiciones eran muy, muy duras. Entonces, se pasaron al otro cartier que se llama Nevet Zedek. Este cartier es el primer, primer cartier de Tel Aviv. Los judíos de Yafo pasaron en este cartier por uno de los árabes, que los árabes hacían malo a los judíos. Entonces, yo nací en este cartier. Mi chiqués, vení ahí a la escuela. Este cartier era, moraban muchos, muchos emigrantes de todos los países. Entonces, en la escuela, en la escuela, los árabes hacían malo a los judíos. No coloniar ni el yiddish, ni el español, solo hebreo. Y para nosotros, los chicos, era abruenza de hablar otra lengua. Nos abruzábamos. Entonces, yo hablaba ladino. Yo, en casa, huía ladino. Mis parientes hablaban ladino. Les daban impuesta en hebreo. Me abruenzí de hablar ladino. Mis parientes también hablaban greco. Cuando no querían que los chicos sepan lo que hablan, hablaban greco. Yo no he oído greco, solo ladino. Pasaron unos años y entendí, con los años entendí que este trozo, este trozo de lengua, de cultura, se está pedriendo y lo va a pedrear yo también. Entonces, empecé mis actividades en el campo del ladino. Ajá, mashallah. Y antes de demandarte sobre estas actividades, te quería demandar, cuando escribías el ladino, ¿en qué alfabet o en qué yazí escribías? ¿en alfabet hebreo o en alfabet latino? En alfabet latina. Después, cuando empecé a empezar más serio en ladino, empecé en el Instituto Saltí de Barilán, Instituto de Investigación de Ladino, empecé también en hebreo. Y hoy hice las dos maneras. Maravillas. Y, Don, ¿cuáles son estas actividades que principiaste, que empezaste a hacer para adelantar la lengua? ¿Cuál nos puedes contar de esto? En primer lugar, decidí ir a empezarme el ladino, a empezar profundo el ladino. Porque en casa hablamos del ladino muy simple. Oí cantinas de mi papá, cantaba muy hermoso, en un salón que participaba en el coro de chicos en la cahilá. Ah, mi padre. Mi padre. A sabía, piyotín, ¿sabes cuál es piyotín? Piyotín, cantiras de la cahilá, ¿sabes? Sí, 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 sí. Una dicha, una dicha de decir para educarnos. Entonces, decidí a oír. Y, primero, había un sitio en el internet, en el sitio que se llama Tapuz. Tapuz es Portugal, ¿sabes? Y ahí había todo un modo de grupos. Grupo de historia, grupo de lenguas. Y yo topila el grupo del ladino. Y ahí empecé a escribir. A poco a poco empecé a escribir. Ahí oí de un miembro que hay curso de la autoridad del ladino en Yerushalayim. Cursos de cinco días. Que ahí me puedo amazar la lengua, la cultura, la literatura. Poco de cada cosa. Me gustó mucho. Y entonces me fui en este curso. El curso, el presidente Isaac Navon. Era el... Ah, guau. ¿Estaba en el curso Isaac Navon? No daba el curso, pero él era de la autoridad del ladino. Ah, perfecto. Sí. Y ahí empecé. Y me gustó. A poco a poco. ¿Y esto era cuándo? En 1999, 2000? Antes de... Diez años. Antes de diez años. Bueno, el ladino hablé todo el tiempo. Del día que nací, lo hablé. Ama... Pasando el tiempo, cuando me agrandicí, y mi padre nos dejó la vida buena, y quedó... Mi mamá quedó sola. Se enviégezó. Se hizo vieja. Y... Tornó a hablar la lengua maternal suya. La lengua maternal suya era ladino. No tenía que hacer... Quería el contacto con ella. Quería hablar. Quería hacerle bueno. Porque cuando sentía al ladino, la luz... La luz entraba a los ojos. Y estaba muy, muy contenta. Y estaba muy, muy contenta. Estaba honrosa. Mucho honrosa. Entonces, empecé a hablar con ella ladino. Y... Le cantaba mucho el ladino. Le plazía mucho que le cante el ladino. Y... Cada encontro con ella era con cantes. ¿Te acuerdas de alguna cantica en particular? Tengo una conseja, una anécdota sobre una cantina. Si quieres oírla. Sí, sí. Abre tú, puerta cerrada, que en tu bar, el amor a ti te vela. Partemos, rosa, partemos de aquí. Partemos, rosa, partemos. Partemos, rosa, partemos de aquí.